¿Qué es Germán Labrador Méndez? Soy Germán Labrador Méndez, investigador, profesor de la Universidad de Princeton, comisario y director de actividades públicas del Museo Reina Sofía, y he estado trabajando también con un proyecto propio en la exposición del Trialuz Democrático, junto con Francisco Ferrandi, a partir de una propuesta de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. La exposición del Trialuz Democrático, Políticas de Vida y Muerte en el Estado Español, 1868-1976, analiza los distintos momentos, lugares, espacios de confrontación política que se dan en la historia contemporánea española en clave de genealogías democráticas. Lo que la exposición busca es un extrañamiento radical de nuestra propia historia y una deconstrucción de los mitos que la han articulado en clave nacional, poniendo en primer plano las luchas por la vida, por la dignidad, las reivindicaciones de sujetos y colectivos que habían sido negados en una modernidad ejecutada al dictado de las necesidades del mercado capitalista y del Estado Nacional. Utilizamos la metáfora del Trialuz a partir de la obra homónima de Buero Vallejo por ser una reflexión poética compleja a propósito de la conexión entre justicia e historia, condición de diálogo indispensable para las sociedades democráticas en la medida en la que esa relación con los pasados traumáticos y con las problemáticas no resueltas del tiempo constituyen un laboratorio para la imaginación de la contemporaneidad y un lugar del cual se obtiene la legitimidad y el conocimiento de las historias que construyen la posibilidad de nuestros derechos. El relato comienza en el sexenio democrático y particularmente en el contexto de la Primera República, de la que hoy se cumplen 150 años, por considerar que este momento es el primer intervalo donde las sociedades españolas tienen la fuerza suficiente para expresar en el espacio público frente a la violencia militar, institucional y eclesiástica, con un carácter muy firme, una serie de demandas que son la precondición para la posibilidad de una democracia. Cuando hoy pensamos en democracia, pensamos fundamentalmente en el sufragio universal, activo y pasivo, que de alguna manera se cumple en el contexto del 68, al ser la primera vez que se podrá votar a un sufragio casi universal masculino, contexto en el cual también mujeres en el espacio público reclamarán su derecho al voto. Pero hay otros derechos que son más necesarios, incluso previos, sin los cuales no puede ser pensada la idea de democracia, como es la soberanía sobre la propia vida, la capacidad de proteger nuestras vidas de los poderes y los intereses que las intentan esclavizar o arrebatar o poner al servicio de otras fuerzas. Esa derecha a la vida y la abolición de la pena de muerte, la abolición de los quintos, la reforma del sistema penal, también la condonación de las deudas, la garantía de las condiciones materiales que hacen la vida democrática digna y posible, están en el corazón de las reivindicaciones populares, desde luego en el sexenio, también en periodos anteriores, pero es en el contexto del sexenio, en la primera república, la ocasión en la cual se construye un proyecto ciudadano alrededor de las mismas, del cual hoy nos podemos seguir declarando herederos. Pero en ese trabajo de herencia es necesaria producir una reconstrucción de las memorias que sea capaz de sortear los distintos demoliciones, borrados, mutilaciones, reescrituras y manipulaciones que han configurado los relatos sobre los pasados en el Estado español, en los distintos ciclos de memoria, olvido y extracción que desde la dictadura hasta la contemporaneidad suceden. Elementos como la historia colonial, la memoria de la esclavitud, la instrumentalización del racismo y de la técnica al servicio de este proyecto de modernidad excluyente, están en el corazón de esta memoria pendiente, como lo está también la necesidad de reivindicar en clave de género y en clave de minoría de edad, todo el borrado de esos otros cuerpos y experiencias que configuran la vida colectiva de las sociedades, pero que cuando la historia se escribe son sistemáticamente conculcados. De todo ese fondo de mundos y de posibilidades convocamos, siguiendo la metáfora del Tragaluz, algunas experiencias, algunos fragmentos, como pequeños árboles a través de los cuales reconstruir ese bosque colectivo de la memoria, siguiendo también una metáfora de Buero Vallejo. Ese trabajo desde lo concreto, desde lo particular, desde la pieza singular, el objeto y su materialidad, la experiencia concreta, es el único lugar de aferrarse, desde el cual podemos tejer con seguridad una ética democrática del pasado, donde la potencia emancipadora de la estética y el compromiso político con la verdad histórica constituyen una alianza poderosa al servicio de una democracia provenida. La exposición está recibiendo una atención singular, creo que su carácter de extrañamiento del pasado está operando reacciones de curiosidad y también está inquietando, particularmente en lo que se refiere a la importancia de la memoria colonial, ese pasado colonial, ese pasado racista del Estado español, tan desconocido y tan presente y tan cruzado con las historias del franquismo, de la guerra, nos agita y las emociones y sentimientos que la exposición despierta, creo que nos hablan de los trabajos pendientes en clave de memoria. Aunque la exposición se resuelve en la transición, a partir de la muerte de Franco y de la emergencia de una ciudadanía autoorganizada, reclamando una vez más en el espacio público, con riesgo para sus vidas, el ejercicio de sus libertades, la intención inicial era desarrollar el proyecto hasta el presente porque las demandas de justicia, de inclusión, de participación, las luchas por los derechos de asociación o de la cuestión de la expresión o de la libre expresión, de la información, pero incluso la necesidad de seguir garantizando las condiciones de vida son cuestiones que hoy nos siguen apelando. La crisis neoliberal del 2008 y el auge de la ultraderecha en todo el hemisferio occidental nos habla de esos pasados necropolíticos que amenazan con volver y el proyecto expositivo revisa ese pasado desde el presente. No quiere disociar esa historia de lo que nos está pasando, al contrario, pensamos que es justamente en el marco de esas amenazas y de esas necesidades contemporáneas donde estas historias vuelven a constelarse y vuelven a brillar con esa fuerza.